Escuchemos atentamente la Sagrada Escritura Lectura del libro del profeta Isaías Oigan la palabra del Señor, príncipe de Sodoma Escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra ¿Qué me importa la abundancia de sus sacrificios? Dice el Señor, estoy harto de holocaustos, de carneros y grasa de cebones La sangre de toros, de corderos y chivos no me agrada Cuando vienen a visitarme, ¿quién pide algo de sus manos para que vengan a pisar mis atrios? No me traigan más inútiles ofrendas, son para mí como un incienso detestable Novilunios, sábados y reuniones sagradas No soporto iniquidad y solemne asamblea Sus novilunios y solemnidades los detesto Se me han vuelto una carga que no soporto más Cuando extienden las manos, me cubro los ojos Aunque multipliquen las plegarias, no los escucharé Sus manos están llenas de sangre Lávense, purifíquense, aparten de mi vista sus malas acciones Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien Busquen la justicia, socorran al oprimido Protejan el derecho del huérfano Defiendan a la viuda Palabra de Dios Te alabamos, Señor Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios No te reprocho en tus sacrificios, pues siempre están tus holocaustos ante mí Pero no aceptaré un becerro de tu casa Ni un cabrito de tus rebaños Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios ¿Por qué recita mis preceptos? Y tienes siempre en la boca mi alianza ¿Tú qué detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos? ¿Esto haces y me voy a callar? ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara El que me ofrece acción de gracias, ese me honra Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios Habla Señor, que tu siervo escucha Aquí estoy Para hacer tu voluntad, tu palabra Señor Es nuestra verdad Y tu ley y tu voz, nuestra libertad Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, 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 Aleluya. en aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles no piensen que he venido a la tierra a sembrar paz no he venido a sembrar paz sino espada he venido a enemistar al hombre con su padre a la hija con su madre a la nuera con su suegra los enemigos de cada uno serán los de su propia casa el que quiera a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí el que quiera a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí y el que no carga con su cruz y me sigue no es digno de mí el que encuentre su vida la perderá y el que pierda su vida por mí la encontrará el que lo recibe a ustedes me recibe a mí y el que me recibe recibe al que me ha enviado el que recibe a un profeta porque es profeta tendrá recompensa de profeta y el que recibe a un justo porque es justo tendrá recompensa de justo el que dé a beber aunque no sea más que un vaso de agua fresca a uno de estos pequeños sólo porque es mi discípulo en verdad les digo que no perderá su recompensa cuando Jesús acabó de dar instrucciones a sus doce discípulos partió de allí para enseñar y predicar en sus ciudades palabra del Señor gloria a ti Señor Jesús las palabras del Santo Evangelio borren nuestros pecados ven Espíritu Divino llena los corazones de tus fieles de esa luz de ese fuego de ese amor sin ti nada podemos hacer hoy te explicamos que renueves en todos nosotros tu presencia que renueves en nosotros la presencia de tu Santo Espíritu para que Él entre hasta lo más profundo de nuestro ser y que Él nos restaure amado Señor para ti nada es imposible que tu Santo Espíritu ilumine nuestra mente nuestro corazón para ser siempre gratos ante ti te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén Encontramos en esta primera lectura un tema bastante fuerte apenas Dios hace el llamado al profeta Isaías cuando obtiene esa visión en el templo inmediatamente lo envía es el momento en que Dios lo toma y lo llama para predicar y lo que Él va a predicar es muy fuerte o sea sus palabras son fuertes porque Dios está mostrando una situación muy delicada en el pueblo de Israel y que a Él primero que todo le molesta si dice ya es algo que no lo soporto sus fiestas sus sábados sus novilunios ya no lo soporto se me ha vuelto una carga insoportable y cuando dice son para mí un incienso detestable es una cosa fuerte pero también el dolor que siente porque no olvidemos que es este mismo profeta Isaías el que va a transmitir esas palabras de Dios donde dice este pueblo me honra con sus labios pero su corazón está lejos de mí está lejos de mí me honra con sus labios pero su corazón está lejos de mí es tal cual esa situación por cierto se sigue presentando entre nosotros hoy y esto es para pensarlo dos veces eso es un tema muy delicado empezando que utiliza unos nombres dice oigan la palabra del señor príncipe de Sodoma pero esperen para esta época ya no existía Sodoma escucha la enseñanza de nuestro Dios pueblo de Gomorra en el libro del Génesis muestra que Sodoma y Gomorra fueron destruidos pero entonces cuál es la situación que el tema del homosexualismo sigue o sea que este es un tema bastante delicado que está presente el tema del homosexualismo porque el pecado de Sodoma y Gomorra fue el tema del homosexualismo por eso inclusive se le llama Sodomía al pecado del homosexualismo o sea hay una situación que está presente ahí y este es un tema complejo delicado muy fuerte hay que pedirle al señor la sabiduría porque menciona eso pueblo de Sodoma príncipe de Sodoma pueblo de Gomorra y comienzan esas diatribas de parte de Dios dice que a mi importa la abundancia de tus sacrificios o sea a nivel celebrativo muy bien muy bien sus sacrificios son muchísimos es abundante la ofrenda que le hace pero dice que me importa la abundancia de tus sacrificios dice el señor estoy harto de holocaustos de carneros de grasa de cebones de sangre de toros de corderos y chivos no me agrada cuando vienen a visitarme quien pide algo de sus manos para que vengan a pisar mis atrios no me traigan más inútiles ofrendas son para mi como incienso detestable novilunios sábados reuniones sagradas no soporto iniquidad y solemne asamblea aquí es el corazón de esta situación que mezclamos la iniquidad la maldad con la solemne asamblea esto es preocupante porque es el estilo de la el estilo de vida de la incoherencia de que nosotros somos unos ante la gente vamos de una forma determinada ante la gente pero Dios conoce el corazón Dios si conoce como estamos realmente ante Dios conoce plenamente todo conoce plenamente nuestra vida y en esto tenemos que tener mucho cuidado y pedirle al Señor sabiduría pedirle al Señor mucha sabiduría pero no podemos dejar que entre la doblez de corazón escuchaba en alguna ocasión acerca de un Señor que iba al templo iba al templo y una hija decía pero si mi papá va al templo mi papá va a misa mi papá pero trata mal a mi mamá le grita le dice groserías la humilla y entonces venía esa situación en que cuestionaba eso pero por qué mi papá mire va al templo y muy juicioso y muy bonito allá pero al mismo tiempo maltratan a mi mamá entonces ahí venía ese punto y es fuerte porque esa situación si se está presentando todavía en nuestro mundo nuestra incoherencia ante Dios es una situación muy grave y es necesario pedirle al Señor sabiduría para poder renunciar a ese tema de la incoherencia por eso Dios dice esas palabras tan fuertes que ese pueblo me honra con sus labios pero su corazón está lejos de mí y dice sus novilunios y solemneales los detesto se me han vuelto una carga que no soporto más cuando extienden las manos me cubro los ojos aunque multipliquen las plegarias no los escucharé no los escucharé sus manos están llenas de sangre lávense purifíquense aparten de mi vista sus malas acciones dejen de hacer el mal aprendan a hacer el bien busquen la justicia socorran al oprimido protejan el derecho del huérfano defiendan a la viuda aquí está el punto clave y es muy importante que lo entendamos cuando nosotros aceptamos cosas que no son de Dios pero nos decimos creyentes no estamos desviando del camino de la salvación por ejemplo el tema del aborto específicamente y prácticamente que se aplican esas palabras sus manos están manchadas de sangre si uno acepta el aborto apoya el aborto ha practicado abortos aconseja que se haga hasta da la plata para que se practique el aborto pues Dios nos va a decir eso sus manos están manchadas de sangre sus manos están manchadas de sangre extienden sus manos cuando extienden sus manos me cubro los ojos aunque multipliquen las plegarias no los escucharé sus manos están llenas de sangre esa es una realidad y bien sabemos que hay católicos muy muy católicos y todo lo que quieran pero que han apoyado el aborto esas dos cosas no pueden ser o sea no podemos dejar que esto se presente porque es un tema bastante delicado y es que efectivamente cuando nos paremos ante Dios Dios nos va a decir tú me abortaste ¿cuándo Señor cuándo te vimos a ti que en ese besito que tú abortaste estaba yo ese era yo ahí estaba yo y nosotros no podemos decir que no sabíamos no podemos decir que no sabíamos ese es un tema delicado y hay que pedirle al Señor mucha sabiduría por eso es que ni siquiera debe ser un motivo de controversia bueno si se le da la comunión a católicos abortistas espérese un poquito ¿cómo así? es que la palabra católico y abortista no van de la mano no van de la mano no no que el presidente de Estados Unidos él apoya el aborto pero me imagino que irá a misa porque pues se supone que es católico ¿no? o Nancy Pelosi quien estaba de presidenta del Senado también apoya el aborto le dice que sí al aborto pero va a misa y si pasan a comulgar hay que ir a la comunión es que ni siquiera debe ser un tema de controversia el señor va a decir eso no soporto iniquidad y asamblea solemne no soporto que de una cosa llegue a otra no lo soporto ese es un tema y concretamente exactamente eso sus manos están manchadas de sangre cuando alzan sus manos hacia mí cierro los ojos aunque multipliquen las plegarias no los escucharé sus manos están manchadas de sangre ese tema es delicado porque hay mucha gente que está aceptando el aborto ah pero siguen yendo a misa común y corriente normalito y pasan a comulgar sus manos están manchadas de sangre porque son seres humanos es que la vida de seres humanos ni siquiera tenemos que mirar y decir bueno si son seres humanos o no son seres humanos claro que si lo son porque en el vientre materno lo que está creciendo es un ser humano es que no es una piernita de pollo no es un conejito no es otra cosa es un ser humano el que está creciendo y si decimos no no interrupción voluntaria del embarazo ya paramos aquí estamos diciendo que una vida ya no siga eso es grave eso es suerte y ahí es donde viene esa invitación de parte de Dios para que nosotros nos dejemos guiar nos dejemos orientar por Dios porque un día nos toca pararnos ante Dios y allá no tenemos ninguna excusa no señor yo no sabía si sabía es que es un tema muy delicado y específicamente está eso en la Sagrada Escritura ahora este evangelio es uno de los evangelios que traen como palabras fuertes que es necesario saberlas comprender dice Jesús no piensen que he venido a la tierra a sembrar paz no he venido a sembrar paz sino espada he venido en amistad al hombre con su padre a la hija con su madre a la nuera con su suegra los enemigos de cada uno serán de su propia casa y en ese contexto dice el que quiera a su padre o a su madre más que a mí no es digno de mí el que quiera a su hijo o a su hija más que a mí no es digno de mí el que no carga con su cruz y me sigue no es digno de mí el que encuentra su vida la perderá y el que pierda su vida por mí la encontrará esas palabras son fuertes pero a qué se refiere cuando dice no venido a sembrar paz sino espada a qué se refiere el Señor que el mensaje de Jesús iba a producir una ruptura en las generaciones porque si el hijo aceptaba el evangelio aceptaba a Cristo como Dios inmediatamente de sus papás que son el pueblo judío no lo iban a aceptar y efectivamente iba a llegar una persecución a muerte lo que dice Jesús llegará el día en que el que los mate a ustedes pensará que está dando gloria a Dios y efectivamente pasa eso hoy entre los musulmanes eso pasa hoy entre los musulmanes nos consideran a nosotros los que no creemos en Mahoma en Alá nos consideran los infieles ellos piensan que cuando nos quitan la vida le están dando gloria a Dios ya Jesús lo había dicho y es el tema de la famosa yihad que es la guerra santa que han llamado ellos y es eso la muerte a los infieles a los que no profesan su misma fe y está pasando hay pueblos en África donde está pasando eso que está un grupo de misa y entran al templo lanzan una granada botan una bomba y sacan sus ametralladoras y disparan matan a 90 y eso no es noticia en ningún lado eso está pasando todavía por eso dice el Señor que el que pierda su vida por mí la salvará o sea tenemos que estar dispuestos al martirio inclusive estar dispuestos al martirio y efectivamente esa situación en que los padres comenzaron a perseguir a sus hijos eso pasó cuando no aceptaron a Jesús los judíos hubo una ruptura y esa ruptura terminó en una guerra una persecución a muerte una persecución a muerte hacia la iglesia de parte del judaísmo y efectivamente sucedió y fue tan cruda esa persecución tan fuerte que inclusive llegó el momento en que hubo muchos muertos y que destruyeron los textos originales de la biblia gracias a Dios ya se habían hecho copias que habían enviado a las comunidades que estaban en Alejandría en Damasco en Antioquía en otros sitios en Turquía en Éfeso y esas copias fueron las que salvaron la patria por eso conocemos hoy lo que el Señor Jesús dijo y enseñó porque se conservaban esas copias pero el texto original el escrito por los apóstoles ya no existe en medio de la persecución que se desató tan terrible los textos originales de la biblia fueron quemados fueron quemados fueron destruidos porque fue una persecución a muerte es en ese contexto que el Señor dice no he venido a traer paz sino espada es en ese contexto en que el no aceptar el evangelio se iba a convertir en una causa de guerra de persecución de violencia y efectivamente lo fue una persecución a muerte esa realidad se presentó y por cierto hoy todavía se presenta porque tenemos que reconocer cuando alguien en la familia acepta el evangelio y los demás no hay una persecución hay una situación de conflicto por ejemplo si usted dice que no al tema del homosexualismo usted dice no, no porque la Sagrada Escritura dice que no los príncipes de Sodoma Pueblo y Gomorra listos pero si alguien en la familia dice que sí que está bien que impulsa eso que le enseñe a sus niños eso porque es así una señora por ejemplo tenía un bebecito chiquitico un bebé recién nacido por ahí de un año o menos de un año y la señora decía es que mi hijo es gay pero espérense es que es un bebecito de un año ¿cómo va a decir que el niño es gay? que ya sabemos y orgullosamente lo decía que ya sabemos que va a estar trabajando para que su niño sea gay eso sí ya sabemos para educarlo de una forma distinta para enseñarle cosas valores distintos entonces fijo que sí fijo que le va a enseñar eso pero ¿cómo puede decir? no es que mi hijo es gay es que mi hijo ¿cómo lo puede saber? imposible o al menos que el niño ya le haya expresado eso ni siquiera sabe qué es eso si está apenas aprendiendo a gatear pero si alguien dice no, no es que ese no es el camino ahí entró el conflicto ahí se entró ya en pelear ahí ya hay una ruptura ahí ya no hay comunión y es un tema fuerte y podemos tocar muchos otros temas en los que muchos no van a estar de acuerdo pero que la Sagrada Escritura dice es que eso lo vamos a encontrar ahí en la Sagrada Escritura que es Dios el que nos dice mire este camino no es es Dios el que nos pide que renunciemos a ciertas situaciones de pecado que no pueden y no deben estar en nuestra vida es Dios el que nos dice eso no es el capricho de X o Y papa no es el capricho el capricho de X o Y sacerdote o obispo no es Dios el que en su palabra nos dice mire este camino no es renuncie es Dios el que nos dice eso entonces eso va a generar una ruptura eso va a generar un conflicto una situación fuerte una situación problemática esa es la situación por eso es que Jesús dice bien clarito no venido a sembrar paz sino espada es por eso y efectivamente en el pueblo de Israel hubo una persecución de los hijos a los padres y de los padres a los hijos la nuera contra la suegra la suegra contra la nuera era esa situación era esa persecución entonces es el tiempo para realizar como estamos nosotros en el camino de Dios primero que todos iniciemos por la coherencia interna si nosotros nos decimos católicos como vamos a apoyar el aborto como vamos a apoyar la eutanasia como vamos a apoyar el suicidio médico asistido pues es que ya estamos cuando votamos por candidatos abortistas nos convertimos en cómplices de muchas cosas ahí ya comienza el tema como puede un católico votar por un candidato abortista eso es para pensar eso nos hace cómplices tan sencillo como poner una simple X en un tarjetón de votación tan sencillo como eso pero nos hace cómplices nos hace cómplices por eso tenemos que tomar decisiones y si decimos que somos personas de fe pues se tiene que notar eso se tiene que notar si decimos que somos personas de fe que se nos note en nuestra forma de ser nuestro estilo de vida que se note que nuestra madre del cielo nos ayude a vivir esa coherencia y a cumplir los mandamientos de Dios 100% que no nos desviemos que no nos dejemos llevar por las opiniones del momento por las ideologías reinantes dominantes hegemónicas que se imponen y que se esconden detrás de la ley para que se imponga la ideología y el que no lo hace ya sabe que tiene problemas ya sabe que está en contravía ya sabe que va a ser perseguido inclusive hasta la muerte y tenemos que estar preparados para el martirio porque eso perfectamente puede pasar que nuestra madre del cielo nos ayude en ese camino así sea Padre bueno creemos con todo el corazón con toda la alma y con todas las fuerzas que estás presente en este santísimo sacramento aunque no todos podemos recibirte sacramentalmente te suplicamos que vengas a nuestro corazón a través de la comunión espiritual te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes con tu espíritu la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes sus familias permanezca para siempre Amén la alegría del Señor y nuestra fuerza pueden ir en paz demos gracias a Dios feliz día para todos Dios les siga bendiciendo muchas gracias Mientras Mientras recorres la vida tú nunca solo estás contigo por el camino Santa María va ven con nosotros al caminar Santa María ven María ven con nosotros al caminar Santa María ven oración de acción de gracias después de la Santa Misa oración de Santo Tomás de Aquino gracias te doy Señor Dios Padre Todopoderoso porque a pesar de mi indignidad y solo por tu misericordia has querido admitirme a la participación del Sacratísimo Cuerpo de tu Ingenito Hijo te suplico Padre Clementísimo que esta Sagrada Comunión no sea para mi alma ocasión de castigo sino intercesión saludable intercesión saludable para el perdón que sea armadura para mi fe escudo para mi buena voluntad muerte de todos mis vicios externo de todos mis carnales apetitos y aumento de caridad paciencia verdadera humildad y de todas las virtudes sea perfecto del cielo de mi cuerpo y de mi espíritu firme defensa contra todos los enemigos visibles e invisibles serenidad en las tentaciones perfecta unión contigo solo mi verdadero Dios y Señor y sello feliz de mi hechos a muerte y te ruego tengas por mí llevarme a mi pecador aquel convite inefable donde tú con tu hijo y el Espíritu Santo eres para tus santos luz verdadera santificación cumplida y gozo perdurable dicha completa y felicidad perfecta amén invocaciones a nuestro santísimo reto alma de Cristo santificame cuerpo de Cristo salvame sangre de Cristo embriagame agua del costado de Cristo lávame pasión de Cristo confórtame oh mi buen Jesús óyeme dentro de tus llagas escóndeme no permitas que me aparte de ti del enemigo malo defiéndeme a la hora de mi muerte llámame y mándame ir a ti para que con tus santos te la ve por los siglos de los siglos amén oblación de sí mismo toma Señor y recibe toda mi libertad mi memoria mi entendimiento y toda mi voluntad todo lo que tengo y poseo tú me lo diste a ti Señor lo torno todo es tuyo dispone a toda tu voluntad dame tu amor y gracia que esto me basta amén oración a Jesucristo crucificado mírame a mi amado y buen Jesús postrante tu santísima presencia te lo hago con el mayor fervor que imprimas en mi corazón vivo sentimiento de fe esperanza y caridad verdadero dolor de mis pecados y propósito firmísimo de enmendarme mientras que yo con todo el amor y compasión de mi alma voy considerando tus cinco llagas teniendo presente aquello que dijo a ti o buen Jesús el santo profeta David antaladrao mis manos y mis pies y se pueden contar todos mis huesos amén oración para pedir a Dios todas las gracias atribuye al Papa Clemente 11 creo Señor fortalece mi fe espero Señor asegura mi esperanza te amo Señor inflama mi amor yo me arrepiento Señor aumenta mi arrepentimiento la hora como el primer principio te deseo como último fin te alabo como bienhechor perfecto te invoco como defensor propicio dirígeme con tu sabiduría refréname con tu justicia consólame con tu clemencia protégeme con tu poder te ofrezco Dios mío mis pensamientos para pensar en ti mis palabras para hablar de ti mis obras para obrar según tu voluntad mis trabajos para padecerlos por ti quiero lo que tú quieres lo quiero porque lo quieres lo quiero como lo quieres lo quiero mientras lo quieras te ruego Señor que rumbles mi entendimiento abraces mi voluntad purifiques mi cuerpo y santifiques mi alma llore las iniquidades pasadas rechace las tentaciones futuras corrigue las inclinaciones viciosas cultive las virtudes que me son necesarias concedeme Dios mío amor a ti odio a mi ego celo del prójimo desprecio del mundo hazme obedecer a los superiores atender a los inferiores obrecer a los amigos perdonar y amar a los enemigos venza el deleite con la mortificación la avaricia con la largueza la ira con la maseumbre la tibieza con el fervor hazme prudente en los consejos constante en los peligros paciente en las adversidades humilde en las prosperidades haz Señor que sea en la noción fervorosa en la comida sobrio en el cumplimiento de mis deberes diligentes en los propósitos constante concedeme que trabaje para alcanzar la santidad interior modestia exterior conducta edificante proceda regulado que me aplique con diligencia tomar la naturaleza corresponder a la gracia a guardar tu ley y merecer mi salvación dame a conocer Dios mío cuan frágil es lo terreno cuan grande lo celestial y divino cuan breve lo temporal cuan duradero lo eterno dame que me prepare para la muerte que tema el juicio que evite el infierno y que obtenga la gloria del paraíso por Jesucristo nuestro Señor Amén Oración a la Santísima Virgen María Oh María Virgen y Madre Santísima acabas de recibir a tu Hijo Jesucristo a quien en tu sano inmaculado engendraste y alimentaste a quien arrullaste en tus brazos maternales vengo a ti con humildad y amor a pedirte que me enseñes a amarlo con un corazón como el tuyo y a ofrecerlo a la Trinidad Santísima en culto supremo de adoración para su honor y gloria por todas mis necesidades y las del mundo entero te ruego pues Madre Piedosísima que me obtengas el perdón de todos mis pecados la gracia abundante para servir a Cristo con mayor fidelidad de ahora en adelante y el don de la perseverancia final para que pueda alabarlo contigo por los siglos de los siglos amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios toda por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte amén gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como en el principio y ahora y siempre por los siglos de los siglos amén un agradecimiento sincero a todos los que nos han acompañado en este momento de oración y a quienes también después en diferido escucharán esta misma celebración que Dios les siga bendiciendo feliz día para todos muchas gracias por favor para que lo apoyemos para que compartamos estos videos porque así el algoritmo también se va a recomendarlos en otros lados entonces para hacer crecer ese canal el hacer algún comentario pues si desean poner ahí sus intenciones y compartirlo compartirlo a varias personas es una forma de apoyar entonces también tenemos ahí en los enlaces del canal de Youtube encuentran esos esos datos para poder apoyar este proceso que en últimas pues es de evangelización y de oración